Marito, de verdad que un honor tenerte aquí, mucho tiempo hemos trabajado juntos, tuvimos la dicha de estar en Barro Restaurante La Terraza, en un periodo lindísimo que pasamos escogiendo grandes cantantes, donde también tuvimos la oportunidad de hacer una final del Campeonato Nacional de Caraboque, y aquí están tus micrófonos, aquí te recibimos, ahí está Marito, él les habla así, cuéntenme Marito, cuéntenme. Muchas gracias Grudito, de verdad que un placer estar compartiendo con toda esta gente linda, la 107.1 Radio Actual. Claro, también con el Campeche, de verdad un placer, pues sí, compartimos bastantes momentos bonitos, inolvidables, diría yo, sos un gran amigo. Muchas gracias. Igual el Campeche compartimos bastantes parodias allá en la terraza, de verdad que la pasamos muy bonito, y de verdad un honor de estar aquí en tu programa. La idea de nosotros y la idea principal de este programa es andar buscando su voz, mi amigo, usted que le gusta cantar Caraboque, invitarte es también una intención. De que la gente empiece a entender que el programa, el programa realmente, o sea, que se dedica a darle difusión a lo que es el Caraboque, es este programa. Porque este programa lucha, si usted se mete en este momento en Facebook o en YouTube, y pone en YouTube, en YouTube ponga Campeonato Nacional de Caraboque y le van a salir como 500 videos. 500 videos que hemos realizado durante casi 5 años en montones de lugares. Gracias al señor René Barbosa, también tenemos casi 8 programas donde estuvimos haciendo un clip informativo del Campeonato Nacional de Caraboque del 2013. Esperamos este año poder tal vez volver a negociar con René y poder hacer unos clips informativos para el programa Sin Complejos. Pero este programa es el que hace el Campeonato Nacional de Caraboque, el que tiene una relación directa con todos los programadores de Caraboque. Y con vos estuvimos haciendo hasta una final que me imagino que... Una excelente final. Sí, tuvimos la dicha, acordame de los cantantes que estuvieron, estuvo Charlie Hernández. Mauricio Cerda. Ajá. Me recuerdo, Tatiana Barrante. Tati, tú, la ganadora, correcto. Pero los cantantes así, estrellas, que estuvieron haciéndonos compañía como jurado, Willy Granados. Willy Granados, tú, Parnell de 90 grados, si no me equivoco. Ajá, correcto. El que hace también de Michael Jackson por ahí. Bueno, pues sí hubieron varios invitados, no recuerdo así, yo hasta antes... Estuvo Charlie Hernández. Charlie Hernández. Estuvo Phil Machena, si no me equivoco, también con nosotros. Estuvieron por allá, excelente voz nacional. Así es, una extraordinaria voz. Y te voy a contar, Marito. Dime, dime, gordito. Vamos con un nuevo proyecto, un nuevo proyecto. ¿Cuál es ese proyecto, gordazo? Iniciamos ahora el 30 en Castro's Bar. Vamos a tener a Wilma Tamoros, extraordinario cantante costarricense, que estuvo muchísimos años con la solución de Costa Rica. Y aparte, viene Phil Machena también, haciendo un dúo extraordinario para esa inauguración, donde Castro's abre las puertas para lo que es esta nueva inventiva de tener un programa de radio como somos nosotros y artistas nacionales para darle promoción a nuestra música, a nuestra cultura que tanto nos está haciendo falta. Así tiene que ser, gordito. Y más bien agradecerte, de verdad, porque esto es un programa de exclusividad total para la gente que le gusta el karaoke. Así es. Una de nuestras grandes ideas, y es lo que hacemos, bueno, vos nos viste durante muchísimo tiempo grabar a los cantantes, luego los subimos. Tenemos el honor de tenerte a vos en nuestra página. Es más, la canción que ahora voy a interpretar está en la página. Y va a volver a estar en la página, porque ahora, gracias a la magia de Marlon Porras, que nos va a hacer el honor de grabarnos, que luego nos me pasa a mí el programa, y luego yo lo edito, lo corto, y hacemos un video que va para la página. Profesionalmente, como usted lo hace siempre. 23 mil personas, hoy tenemos ligaditas a la página, gracias a Dios, a un trabajo destenuante de mucho tiempo, y de verdad que la pasamos lindísimo, ¿va, Marito? Ahí en la terraza, ¿cuál es el día de karaoke en la terraza? Se trata, bueno, ahora estamos todos los días dándole énfasis a todo lo que es el karaoke y mucho también a la música de video, y compartir un buen ambiente con la gente, que es lo que a la gente le gusta, buena animación, buen trato y buena atención. ¿Estás de lunes a lunes? De lunes a lunes. ¿De qué horario? Estamos de 6 a 11 de la noche, todo lo que es entre semana, viernes, sábado, desde la 1 a la tarde hasta las 2 de la mañana, y los domingos de 6, de 1 a la tarde hasta 11 de la noche. Y no es porque trabajé ahí, pero cuentan con un personal extraordinario, con un gran gerente, Juan Carlos es una gran persona, ¿cómo se llama la directora? Doña Rosa, un abrazo para Doña Rosa, una extraordinaria persona, y entonces eso hace un conjunto de un lugar ideal para estar con una delicia de comida, porque es una... Ah, Campeche, usted lo puede decir porque está comido ahí. Ahí, este, coveía pollito a la plancha, riquísimo, pescadito, rostizado, supercalía, que esas ensaladas, papá, por Dios, qué ricura. Ah, es sabrosera. Bueno, también compartimos con la gente en Bar Gusticos, Barrio de Los Ángeles. ¿Ya tenés cuántos años de estar en Gusticos? Ya en Barrio, estamos ya casi con 9 años de estar ahí. 9 años de estar en Gusticos, dándole alegría a toda la gente de los barrios del sur. Sí, claro que sí, y ahí casi que 3 años tenemos de estar todos los días también, tocando ahí, llevándole sabor a toda la gente. Ojalá que podamos organizar algo en Gusticos, me gustaría mucho. Claro que sí. Hacer una fecha clasificatoria, no es caro, para que le diga el man de Gusticos, no es caro, nosotros no somos caros, va, nosotros no somos caros. Nosotros estamos al alcance. Llevamos de todo mundo, llevamos premios, llevamos a Capeche. Sería bonito. Y voy yo, imagínese. Imagínese. ¿Va el gordo? Va el gordo, llego yo y ya se llena el lugar. Esa propaganda, gordo. Usted y yo llenamos la jugada. Sí, claro, nos dicen el doblecero perfecto. Bueno, de verdad que estamos pasándola muy bien, gracias a usted, mi amigo, por estar en casita con nosotros. Usted que está en el carrito, pasándola re bonito. Recuerde que con solo marcar 22, 22. 23, 23. Con solo eso se gana un hospedaje en el hotel Monte, Monte Campana, pase mensajes al 88385102. O puede llamar a mandar mensajes al 89869731. Con solo pasarlo, el mensaje ya tiene usted, mi amigo, un hospedaje en Monte Campana, Marito, para tus amigos, por donde te pueden pasar mensajes, WhatsApp y todo. Claro, bueno, me pueden contactar en Mario Antonio Baragona para el Facebook, WhatsApp en el 85131885. Así es, y cualquier persona que quiera estar en el nuevo WhatsApp que vamos a estar haciendo de faranduleando con el gordo. Faranduleando con el gordo. Usted nada más me pasa un mensajito y me dice, agrégueme en el WhatsApp de faranduleando con el gordo para que esté totalmente informado. Les vuelvo a recordar, todos los domingos ayer estuvimos una noche extraordinaria. De verdad que estamos haciendo, oiga, Campeche, más de 50 personas ayer en Castros. Más de 50 personas, un domingo a las 9 de la noche, de verdad que extraordinariamente grandes cantantes. La página lo dice, no lo digo yo, métase en la página y va a ver la calidad de voces que estuvieron ayer, gracias a Dios, en Castros. Tuvimos tres clasificados extraordinarios, ya son ocho los clasificados para la primera gran semifinal, que va a ser el primero de febrero. A usted que le gusta el canto, lo invito, las noches de nosotros de canto, a Mario, que es testigo, que está aquí conmigo, son lindísimas, porque van unas voces nacionales extraordinarias, ¿cierto o no es cierto? Siempre se la pasa uno bonito, de verdad, gordo. Llevar buenas vibras, eso es lo bonito, buenas vibras, buena motivación, buenos premios, que es lo más importante y que le gusta a la gente, hablando de Montecampano, voy por allá a pasar una fiestita. Eso. ¿Vas para Montecampano? Qué bien, eso me alegra, me alegra muchísimo. La gente a veces no sabe lo que es Montecampano. Qué lindo, sí. Mire, Montecampano, métase, mi amigo, métase en este momento en el Facebook, para que usted se dé cuenta de lo que es Montecampano, para que usted aproveche esa promoción que tenemos, ese esfuerzo que hace Montecampano, para que usted lo vaya a conocer, y para que usted sea uno de sus clientes. El que va a Montecampano, después no quiere salir de ahí, quiere vivir en Montecampano, ¿verdad, Capache? Solo para decirle a la gente, sí, es rico estar ahí en Montecampano. Pero usted sabe para dónde vamos. Yo sí sé para dónde vamos, vamos para los comerciales, porque si no, no hay harina para hacer el programa. Hay que decirle a nuestra gente, así, 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, esa es la línea que debe marcar usted, esa es una línea que debe marcar usted, por eso nos vamos a buscar los reales, por eso nos vamos a los comerciales.